El otro costado del embarazo adolescente, juvenil, está vinculado también a situaciones de aborto. ¿Cómo está el aborto no punible en Rosario? ¿Qué cantidad de casos se vienen registrando? ¿Ha aumentado? En realidad nosotros, bueno, a partir de, justamente, del protocolo, de la ordenanza de aborto no punible en el 2011 y de la, digamos, la configuración y el análisis de las dos, dentro de los dos ejes que tienen que ver con el aborto legal, que es la violación y el causal salud, es decir, daño físico o psicológico de la persona, bueno, nosotros tenemos una instancia de capacitación muy importante hemos tenido de todos los servicios de salud, garantizando, por supuesto, que el objetor de conciencia se pueda obtener de esta práctica, pero que cada centro de salud y cada hospital pueda tener y pueda garantizar este derecho. Y de hecho, tuvimos en el año 2014 un número de aproximadamente 200 abortos no punibles realizados en toda la red con el trabajo de nuestros equipos y de las organizaciones en defensa del derecho de la mujer. ¿Cuántos objetores de conciencia, doctor? En realidad, es difícil el número porque la objeción de conciencia tiene que ver con, no con un método, sino con todos los métodos y estamos revisándolo con el Ministerio de Salud de la provincia y hay objetores que son a determinados métodos anticonceptivos o al aborto no punible, pero no a la colocación del DIU. Esto tiene que ver, bueno, con la historia de la religión, con la historia cultural y de formación de la persona. Lo que nosotros trabajamos no es estigmatizar al objetor, sino justamente en garantizar en los concursos y en los servicios de salud, cuando hacemos ingresos de trabajadores, saber si es objetor para poder hacer una distribución equitativa del personal y que en todos los hospitales y centros de salud se pueda estar garantizando esta, como todas las prácticas anticonceptivas que existen en la ciudad. En esa recolección de datos, decía Susana hace un rato, algunas chicas llegan por casos de abuso sexual, pero ¿con qué testimonios se encuentran? ¿Fundamentalmente por falta de información o qué dicen las madres? Bueno, en realidad a veces es falta de información y a veces tiene que ver con las condiciones propias de vulnerabilidad. Es decir, por eso el embarazo adolescente no es un problema de salud biológico, sino justamente tiene que ver con la inclusión y nosotros vemos algunos, digamos, en algunos lugares mayor cantidad porque tiene que ver justamente con la falta de anclaje social y la determinación social es lo que genera el impacto después en justamente tener complicaciones en el parto, tanto de la mamá como del bebé. De hecho, la estadística que hoy daba el diario Clarín indica que se multiplican sobre todo las zonas más afectadas son el norte de la República Argentina y el conurbano bonaerense, es un dato fundamental. El sur del conurbano es el más afectado por el embarazo adolescente. Doctor, el tema de la anticoncepción de emergencia, es importante puntualizar esto porque hay nenas que no tienen la información previa del cuidado anticonceptivo, pero que después de tener relaciones sexuales entran en duda, ¿habré quedado embarazada o no habré quedado embarazada? ¿Es necesario ir con un mayor al hospital para abastecerse de la anticoncepción de emergencia o no? Es necesario consultar a los servicios de salud, todos los centros de salud y hospitales están capacitados para hacerlo y de hecho, yo no tengo aquí el número objetivo de tratamientos, pero no ha habido un aumento importante porque cada vez más lo que tenemos es un abordaje sostenido en el tiempo para que la anticoncepción de emergencia sea una excepción. Justamente garantizar el anticonceptivo, garantizar el dispositivo intrauterino, garantizar el preservativo en cada uno de los 80 centros de salud es el trabajo político más importante, es el trabajo que garantiza en el tiempo que la anticoncepción de emergencia sea una situación puntual en una guardia y justamente el método, bueno, no es abortivo y se lo explica el médico de cabecera o el médico de referencia en la guardia a cada una de las chicas y chicos que vayan a demandarlo. Usted hizo mención hace unos momentos a la diferencia, no es lo mismo quedar embarazada a los 13 que a los 18 evidentemente ha habido un cambio cultural en estos últimos 20 o 30 años enorme en función de esto ahora la pregunta es, biológicamente también en los últimos 50 años ha ido, digo, por decir una cifra ¿ha habido alguna modificación en el desarrollo de la mujer actual o esto es exactamente igual? Lo único son los cambios culturales. Bueno, en realidad en relación a lo biológico existen a los... no es lo mismo la... digamos todo lo que tiene que ver con el proceso de maduración física no es el mismo que a los 16, 17 años. Sí existe equipamiento y tecnología médica y acompañamiento que hacen posible, bueno, digamos una detección más precoz de posibles alteraciones y eso impacta en la salud de las chicas pero particularmente, digamos, las diferencias en la morbimortalidad, es decir, las formas de enfermar o de morir de una persona adolescente tiene que ver en los primeros años de la adolescencia con riesgos biológicos y cercanos a los 18, 19 años más con un anclaje que tiene que ver con lo social por eso decimos que todos los programas de inclusión impactan el programa de equidad educativa y que un chico pueda volver a la escuela, este trabajo que está haciendo el Instituto de la Mujer con el Ministerio de Educación de la provincia, que pueda volver a la escuela y pueda realizarse los controles periódicos de salud son enlaces que impactan después en la posibilidad de evitar un segundo embarazo en ese adolescente o en la posibilidad de, si lo tiene, tener todos los controles periódicos hechos. Como decíamos antes, el embarazo adolescente, la mayoría de los casos tiene que ver con la vulnerabilidad social y tiene que ver también con el abuso sexual porque la menor por ahí no ha prestado su consentimiento. En caso de abuso sexual, ¿cuál es el protocolo que siguen los médicos en los hospitales públicos? Bueno, hay un protocolo que se trabaja en caso de que se dé este motivo de consulta y particularmente si entra dentro de lo que se llama la causal salud o violación bueno, se trabaja con el consentimiento de la persona una posible intervención que es el aborto no punible. Y después existe, digamos, otra situación que tiene que ver con que la complejidad del embarazo adolescente también tiene que ver con el deseo. Es decir, no todo embarazo adolescente es un problema. Hay situaciones de deseo y de definición de que tienen intenciones de quedar embarazada y por eso en la heterogeneidad está la posibilidad de intervenir y de acompañar a esta población. Hace, recuerdo que hace algunos años en los noticieros apareció el caso de una nena de 15 años que estaba embarazada, que estaba a punto de tener a la luz y acompañada por tres generaciones de ascendentes de la familia que habían quedado embarazadas más o menos a la misma edad. Es decir, había una tradición de las mujeres de la familia de que eran embarazadas a esa edad y la madre la protegía, la abuela la protegía. Ahora, digo, en ese caso, ¿hay una contención también social para la nena, para la chica para explicarle que no necesariamente hay que seguir la tradición, que no necesariamente es positivo quedar embarazado a los 15 años? Porque como usted dice, biológicamente a veces algunos cuerpos ni siquiera están preparados. Sí, por eso nuestro trabajo y acompañamiento del sistema de salud tiene que ver primero con garantizar el acompañamiento en pediatría de estos chicos y de todas estas niñas. Es decir, nuestros centros de salud, yo lo decía, y en el Día Mundial de la Salud y en los festejos de los 25 años del sistema de salud esta semana, que también cumple una política joven de 25 años, es su aniversario. Bueno, lo decíamos, es el acompañamiento de nuestros equipos y la posibilidad de no solo entregar un anticonceptivo. Por eso los equipos, al estar con trabajadores sociales, psicólogos, se puede trabajar con la familia, la no naturalización de esto, se pueden decidir otras cosas. Esto no hay que hacer otra cosa más que consultar al centro de salud y tener a su médico de referencia. Hoy 400.000 rosarinos eligen el sistema de salud. Tenemos que seguir con desafíos de bajar este número de embarazos adolescentes, pero de hecho, evidentemente el impacto del sostenimiento en el tiempo hace que estas chicas, en el control pediátrico y el pase del pediatra al toco ginecólogo o médico general, bueno, evidentemente algún resultado está dando porque están retirando los anticonceptivos y hay una disminución, tanto en la Maternidad Martín como en el Hospital Roque Sáenz Peña, nuestras dos maternidades de referencia en la ciudad, más las maternidades provinciales, de una disminución.